Hola gente youtube, acaba de pasar algo muy terrible Este, pasó algo muy feo Estas hormigas, ¿cuántas hormigas? Sálganse Unas hormigas Acaban de comerse a la mamá de los escorpioncitos Los escorpioncitos están muy bien, los acabo de ver Nada más murieron tres Dos ahogados y ayer murió uno Están bien los escorpiones, todos están muy bien, mírenlos Estoy feliz de que estén bien Pero estoy mal de que tengo esta escorpiona La he tenido desde un año Y me la matan estas tontas hormigas Las odio, odio las hormigas Desde ahora voy a odiar todas las hormigas del mundo Miren, las estoy aplastando porque Miren lo que le hicieron a la pobre escorpioncita Miren, miren lo que le hicieron La acaban de matar Le quitaron la punta de veneno a esta cosa Le abrieron la panza y se le comieron los órganos Bueno, pasó algo muy horrible Muy triste, voy a tener que enterrar a la gente de YouTube Estoy triste por esto porque miren Ya tenía bebés Y las hormigas vienen y hacen esto Estúpidas hormigas, de veras las odio Miren lo que acaban de hacer gente de YouTube Estúpidas hormigas Odio a las hormigas hasta ahora Y más la que mataron a mi pobre escorpionza Mi pobre escorpioncilla Estoy muy enojado De lo que pasó Tontos Tontos Tontas hormigas Miren, pobrecita ¿Cuánto hay que echar de ponerla en la caja? Bueno, gente de YouTube Espero que les haya gustado el video Y suscríbanse y adiós Adiós en YouTube